¿Qué tal? Que no tuviera que pensar ¿En qué? ¿En cómo voy a ganar? ¿Qué? Pues la vida mijo ya me la jugué Haciendo lo que me gusta y asusta De verdad ¿Por qué? Y si no funciona ¿Qué? Vamos reacciona ¿Qué qué? Eso me decían todas las personas Vaya cantante y ni siquiera entona Duro golpe y a la lona como mi papá Cuando le dije que lo mío era izquierda Piar Con sueños de libertad como Andy Pensando en fugarme pa' tomarme unos brandies Y si le pago con mis letras ¿Cuánto vale una? Pavos valen mierda y pa' mí una fortuna Entonces lloro y me corto las venas ¿Cuál es el problema? Pago con mi sangre la puta vacuna Sigo en lo mío saliendo de líos Empezando desde cero cada día Sale el sol y una nueva oportunidad De seguir en búsqueda de la felicidad Sigo en lo mío saliendo de líos Empezando desde cero cada día Sale el sol y una nueva oportunidad De seguir en búsqueda de la felicidad Tanto fracasé hasta que gané Lo intenté y me moricé Todos los errores y el que no tiene memoria Repite la historia como Martí en su DeLorean Y al número ganador tomarle foto Volver al miércoles y ganarse el baloto Regresar el tiempo y decirle en vida a mi papá Lo lograré en un futuro no remoto Otro caso más, otro paso más, otro trazo más Y te comparas con los demás Que si vas atrás o vas adelante Que si vos pegás un sueño constante Y mientras tanto hay que vivir donde se paga También se respira, se come y se caga Literal, así de visceral Es el arte cuando la necesidad Lo desgarra como un animal Sigo en lo mío saliendo de líos Empezando desde cero cada día Sale el sol y una nueva oportunidad De seguir en búsqueda de la felicidad Sigo en lo mío saliendo de líos Empezando desde cero cada día Sale el sol y una nueva oportunidad De seguir en búsqueda de la felicidad Y sigo buscando la felicidad Y sigo buscando mi felicidad Tu felicidad, la felicidad Oh, 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 yeah Y sigo buscándote La sigo buscando, yeah Por mi felicidad Tu felicidad, la felicidad Oh, 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 oh Sigo en lo mío, saliendo de líos Empezando desde cero cada día Sale el sol y una nueva oportunidad De seguir en búsqueda de la felicidad Sigo en lo mío, saliendo de líos Empezando desde cero cada día Sale el sol y una nueva oportunidad De seguir en búsqueda de la felicidad Tanto fracasé hasta que gané Lo intenté y me moricé Todos los errores y el que no tiene memoria Repite la historia como Martí en su DeLorean Y al número ganador tomarle foto Volver al miércoles y ganarse el baloto Regresar el tiempo y decirle en vida a mi papá Lo lograré en un futuro no remoto Otro caso más, otro paso más, otro trazo más Y te comparas con los demás Que si vas atrás o vas adelante Que si vos pegás un sueño constante